¿Qué tal? Pues nada, estamos aquí en nuestro nuevo canal de YouTube y la idea es ir trayendo temas que os pueden interesar y intentar enseñaros todo lo que podamos para resolver dudas, para que vosotros estéis contentos con los vídeos que vamos subiendo. Hoy habíamos pensado hablar del ojo seco, porque el ojo seco hoy en día es un tema muy frecuente, por muchas causas. Mala calidad de lágrimas, también puede ser escasez de lágrimas, también puede ser factores externos como puede ser el aire acondicionado, en Córdoba muy frecuente que lo pongamos, la calificación, pues todo eso va influyendo en la producción, el polen que haya en el ambiente, los distintos dispositivos que utilizamos hoy en día, pues los dispositivos, estamos todo el día con el móvil, los ordenadores, las tablets... Fijaros, si lo normal es un parpadeo al minuto, por lo cual pues estamos dañando nuestra córnea con el vaso del párpado. Con lo cual, caso ya habéis visto que hay mucha, es una cosa muy frecuente. Normalmente más en mujeres, por tema de cambio hormonal, enfermedad de autoinmunes y también personas que han sido intervenidas de catarata, que también saben que es muy frecuente. Llegamos a una edad, 70, 80 años, pues normalmente al final la catarata aparece. ¿Qué síntomas suele tener los boseros? Pues normalmente picor ocular, sequedad, fotofobia, enrojecimiento debido a ese párpado al pasar, no tenemos lágrimas, nos va poniendo el ojo más colorado. Y ya por último deciros, pues tipos de lágrimas. Tenemos básicamente dos tipos. Unas que vienen delgados de la celulosa, como puede ser la carmelosa. Tengo aquí algún tipo de envase para que lo veáis. Este sería el de carmelosa. Y luego tenemos otros que han salido después, que llevan ácido hialurónico. Hoy en día pues el ácido hialurónico, como sabéis, pues se usa para muchas cosas, pero bueno, en este caso usado para las lágrimas pues da mucha más hidratación. Y la diferencia que puede haber también, en las lágrimas, es que sea un envase puntidosis, ¿vale? El clásico boteo, que tiene para echar durante un determinado tiempo, ¿vale? O que sean envases morcosos. Como son botellitas, que normalmente viene en el vasado, ¿vale? Esta sí la tengo abierta para que podáis ver algún tipo de envase. Viene en una ampollita, ¿vale? Y esta ampollita se abre y se puede utilizar durante el día. La ventaja que tiene la hormonodosis, este multidosis, pues sería que no lleva conservante. Hoy en día pues también es interesante porque los conservantes pueden provocar también algún tipo de daño en el ojo, ¿vale? Bien en la conjuntiva o bien en la propia película de la lágrima, ¿vale? Puede dañarla, con lo cual pues estaremos haciendo un propio daño a la lágrima, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido, que os haya aprendido algo de ojos secos, que ya os digo, que hoy en día pues es muy frecuente, ¿vale? Cualquier cosilla, pues aquí te lo estaréis. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.